Listo, gracias maestrito. Ya tenemos los platos. No se imaginan, ¿ah? Miren esta fuintaza. ¡Hala, mano! ¿Acá comen cuántos? Fácil, tres. Y una sopa, esta es una parihuela, amigos. Desde ya les aviso que se ve delicioso, se ve buenazo, todo está impecable. De verdad que es un buen guarique. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez nos encontramos en San Martín de Porres y hemos llegado hasta aquí porque vamos a probar un ceviche clandestino en el río Rimac. Así como lo escuchan. Estamos prácticamente a la orilla del río. Un amigo me pasó el dato de este lugar y me dicen que aquí venden la comida marina más rica del cono norte. Y además que los platos son espectaculares. Así que hoy vamos a probar de todo para ver qué tal está. Bueno, nos vamos a larga y comencemos con el video. Y obviamente no iba a venir solo. Mi amigo Martín me está acompañando en estas últimas aventuras. Hermano, hoy día toca comer cevichito en la noche. Vamos a ver, vamos a probar. Vamos a probar. Ojo, probablemente pegamos entre dos o tres platos, pero tomen en cuenta que este guarique es recontra caleta. Para que tengan más o menos una idea, estamos en Malecón Rimac 1328. Ahora vamos a buscar a nuestro amigo Julito, que es quien nos va a atender aquí. Ya nos encontramos en la cevichería Julito. Justo aquí está el chef principal. Vieron, en un ratito se armó aquí el restaurante. Fue muy rápido Julito. De verdad, tremendo guarique, hermano. Marcos, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad estamos recibiendo aquí con mucho amor a mi gran amigo Marcos. Ya que se da la oportunidad de prepararle lo mejor y lo mejor, lo mejor de los productos marinos. Hoy, acá en su casa, hoy le va a tener la oportunidad de probar el gran ceviche mixto, una gran parihuela y un arroz con mariscos. Todo con preparación al momento, como debe de ser. Hay que tomar en cuenta, amigos, que para llegar a nuestro Julito es previa reserva. Vamos a dejar el número aquí abajito para que ustedes le den una llamadita y él al toque prepara todo y te entrega la comida fresquita. Pesca del día. Nada de guardado, nada de congelado, hermano. Así es. Toda previa coordinación la hacemos por el celular por interno. Ustedes me llaman, me dicen que vine de parte de Marcos para ingreirlos como debe de ser. Ay, ay, ay. Como debe de ser. Siempre bien atendidos. Chévere, Julito. Entonces, esperamos que lleguen los otros platitos. Excelente. Perfecto. Muy bien, Marcos. Manos a la obra. Amigos, ustedes se preguntarán, no hay una carta, cómo es que pides. Es súper sencillo. Entonces, llamas por teléfono a Julito y le dices qué platillos hay disponibles. Él te los ofrece y obviamente escoges el que más te gusta. En nuestro caso, ha sido ceviche, arroz con marisco y parihuela. Gracias. Tomen en cuenta, amigos, que los platos son bastante grandes. Ustedes saben que yo soy de buen comer. Ustedes saben que le meto duro la comida. Y mi amigo el anémico también. Él también le mete duro. Así que no va a haber ningún problema para poder degustar estos tres platillos. Me dice Julito que demora entre 15 y 20 minutos porque tomen en cuenta que lo hace al momento. Todo es sumamente fresquito. Bueno, ahora solo nos queda esperar. Amigos, seguramente ustedes se preguntarán, Marco, ¿de dónde sacas ese billetito para este tipo de aventuras? Pues les cuento mi secretito. Hace un tiempo atrás vengo usando micasino.com. Ellos son una casa de apuestas y juegos que de verdad te hacen llegar ese dinerito extra que tanto necesitas. Es súper sencillo. Solo ingresas en cualquier navegador micasino.com. Te registras, obviamente, con mi código Marco porque de esa forma obtendrás el doble de tu primer depósito. O sea, si le metes 50 vas a recibir 100 y así puedes jugar mucho más. Y el día de hoy te voy a mostrar tres de los juegos que más uso en esta plataforma. Ya nos encontramos en la plataforma de micasino.com. Lo único que tenemos que hacer luego de registrarnos es entrar en la opción Casino. Aquí se mostrarán todos los juegos. Los tres primeros son mis favoritos. Como ven, Space Robot, Spaceman y Seos Deluxe. Esta vez vamos a jugar Spaceman. Este juego es súper sencillo. Solo colocamos la apuesta. En este caso 30 soles. Confirmamos y esperamos que el muñequito se eleve. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿A cuánto llegamos? ¿A cuánto llegamos? Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Ahí paramos. Y miren, hemos ganado 67 soles en tan solo unos segundos. Y esto todavía daba para más. Podríamos haber triplicado y mucho, mucho, mucho más, amigos. Así que ya saben, así de sencillo es jugar en micasino.com. Y ahora que ya saben, mi secretito, juega, gana y sobre todo cobra con micasino.com. Ahora sí, continuamos con la cena. Listo, gracias, maestrito. Ya tenemos los platos. No se imaginan, ¿ah? Miren esta fuintaza. ¡Hala, mano! ¿Acá comen cuántos? Fácil, tres, ¿ah? Y una sopa, esta es una parihuela, amigos. Desde ya les aviso que se ve delicioso. Se ve buenazo. Todo está impecable. De verdad que es un buen guarique. Pero ahora lo más importante, el sabor. ¿Qué te parece? Comenzamos con el ceviche y después le metemos a la sopita. A ver, jala, jala. Jala, jala la fuente. Jala la fuente, ya que esto todavía está calientito. Obviamente. A ver, amigos. En los comentarios, ceviche se come con tenedor o con cuchara. Yo le meto primero con el tenedor. Con el tenedor. Y el juguito después ya con la cuchara. A ver, vamos a darle, ¿ah? Miren, amigos, fresquito, ¿ah? Fresquito, fresquito. ¡Mmm! ¡Mano! ¡Oh! ¡Qué rico! A mí me gusta que el ceviche sea acidito. Miren. De verdad que todo está muy fresquito. ¡Mmm! ¡Oh! Punto. Justo de ají. Justo le decíamos al maestro. Por favor, termino medio. Porque generalmente yo como ají. Pero que sea lo justo y necesario, ¿no? Que no sea muy exagerado. Y de verdad, pescado blanquito, ¿ah? Se siente. ¡Mano! Se siente el sabor. Después de mucho tiempo que como ceviche, ¿ah? De verdad, después de mucho tiempo. Y ojo, no es ceviche solo de pescado. Te das cuenta que tiene su langostino. Su marisquito, su yuyo, camote, pulpo. Pulpito, ahí está. ¿Ah? ¡Mmm! Pabecito, ¿ah? Está rico. Claro, vean. Su camotito. ¿Ah? ¿Qué tal? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wow! De verdad que... Un cevichazo, ¿ah? ¿Qué más traes? Mira, mira. Ahí está su cebollita. Pescadito. ¡Ah! ¡Mmm! Parte importante de un ceviche mixto. El langostino. ¿Qué tal? Ocino grandazos, ¿ah? Sí. Y no hay uno nomás. Hay como... Una docena, creo. Sí. ¿Sabrán? Fácil. Como tú dices, una docena. ¡Mmm! 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 Exactito en sabor, exactito en picante, sal precisa. Para los que me siguen a través de las redes, sabrán que me gusta cocinar. Adoro cocinar. Y de verdad, esto demuestra que nuestro amigo Julito cocina con mucho cariño. Le gusta que sus comensales se vayan felices. Los bloques de pescado están pero precisos, grandes, para que sientas el sabor, para que no se deshague en la boca. ¡Mmm! 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 Ya ni qué hablar, ya. ¡Mmm! Está rico. ¡Qué rico, ah! Tomen en cuenta, amigos, que es de noche. Pero, igual, ceviche se come a todas horas, sin ningún problema. Hermano, ¿le seguimos dando el ceviche o tú crees que es hora de la sopita? Creo que la sopita, porque sabe enfriar, ¿no? ¡Mmm! Hasta de verdad, sopita. Es difícil parar de comer, ¿no? Es pecado hasta que se sale del plato. Ay, sí, ¿no? ¡Mmm! No puedo dejar de comer. Y estaba con antojos. Hace días atrás estaba con eso del ceviche. Pero es hora de la sopita. Como dice mi amigo. ¡Mmm! ¡Mmm! Es que es bueno, ¿ah? La fuente, amigos, aunque no crean, pesará... ¿Cuánto? Dos kilos. Y eso, ¿ah? De puro pescado y mariscos. ¡Mmm! No se imaginan estar aquí. Es un tremendo placer. Dale, hermano, dale. Y da tu veredicto. ¡Mmm! Está rico. Está rico. ¿Cómo tal? Uy, uy, uy. Con esta sopa... Todo se levanta, todo se levanta. A ver. Ahora yo. Uy, está espesita. ¡Oh! ¡Hermando! ¡Uy! Se siente clarito el concentrado de mariscos, ¿no? Sí, puede ser lo que te iba a decir. No es flor, amigos. Tomen en cuenta, nuestro consumo lo estamos pagando. Aquí no hay canje, no hay nada. ¿Verdad? Bueno, y en serio, este sabor está sorprendente. Oh, el amigo que me dio este dato, de verdad que se pasó. De verdad que se pasó. Está muy bueno, ¿ah? Y todavía faltan arroz con mariscos. Tomen en cuenta que esta sopita no solo es el caldo y el pescado. Está muy concentrado, tiene bastante... Más mariscos. ¿Lo acabamos o no lo acabamos? Yo lo voy a acabar. Yo me la formo otra. A ver. Bueno, acá los langostinos están por todos lados. Más langostinos. A ver la colita. ¡Mmm! ¡Guau! Amigos, ustedes siempre preguntan. Si todo lo que decimos es verdad. Si realmente está rico. Que es puro floro. Que es publicidad. Hoy, me estoy comiendo con mi amigo Martín. Ya lo han visto en videos pasados. Él es nuevo en este tema de gustar para ustedes. ¿Y qué tal? ¿Estamos mintiendo, hermano? No, no. Está rico. No. Está muy bueno. Muy, muy bueno. No se imaginan. Está riquísimo. ¡Mmm! ¡Guau! Este señor debería hacerse más conocido. Ya saben, ¿ah? Más o menos estamos a la altura de la cuadra. Cuadra 13 de la avenida Perú. Esto se llama Malecón Rimac. También cuadra 13. El número del señor Julito. Os vamos a dejar en la descripción. Para que hagan su reserva. Conversen con él. Y ustedes ya vean en qué momento los atienden. Porque es con pura reserva nada más. Pura reserva. ¡Mmm! Esto está muy bueno. Sí. Muy bueno. Para que me molesten, amigos. Seguro comentarios inapropiados. A mí me gustan los mariscos. Yo adoro los mariscos. En verdad. Está buenísimo. Ahora vamos a esperar. Falta un plato todavía. El arroz con mariscos, justamente. Si se dan cuenta, amigos, este plato es grande. Es hondo. Somos dos personas de gran tamaño. Y de verdad que es bastante. ¿Sí o no? Sí. Es bastante. Entre el ceviche y esto, tenemos para comer para rato. Así que si dan una vueltita por aquí, yo creo que con este ceviche comen tres. Facilito. Ahora que si vienes con familia, tres platos creo que es suficiente para todos. O sea, para cinco o seis personas. Ya es cuestión que vengas y preguntes. Y no se imaginan lo placentero que va a ser ese almuerzo o esa cena. Queridos amigos, llegó el tercer plato. Arroz con mariscos. Tremendo platazo, ¿ah? Y como los anteriores, está lleno, lleno, lleno de frutos del mar, hermano. Tiene langostino. Por ahí veo su pulpito. Obviamente la pota, que no puede faltar. Y otros que de verdad que no identifico. Porque no soy muy experto con este tema de los mariscos. Pero miren, se ve pero delicioso. Y también, de la misma forma, huele delicioso. Así que yo creo que casi le metemos cuchara. Sí, cucharita nomás. Cucharita, a ver. Es que esté langostino, miren amigos. No son langostinos, son esos chiquititos que venden ahí en la esquina de tu barrio. No, 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 no. Acá es semejante langostino, miren. Qué rico. Ha absorbido todo el saborcito de la preparación de este arroz con mariscos. A ver el arrocito. Está jugosito, calientito como tiene que ser. Tiene buena pinta, buen olor. Hay que esperar un poquito, hay que soplar porque está calientito. Ahora sí, para adentro. ¡Mmm, mano! ¡Mmm! Qué rico, ¿eh? Está bien rico. Se sienten los sabores de las verduritas que se han agregado. Y ojo, todo arroz con marisco tiene su salsa madre. Secretito del chef. Este de aquí, buenazo. Está realmente riquísimo. Todos los sabores se han combinado de tal forma en que dan como resultado algo asombroso. Y no estoy exagerando, amigos. Les repito. Este video lo estamos pagando nosotros, a medias. ¿Me entiende? Primera vez que me acompañan... Mita, mita, mita. Así es, mita, mita. Primera vez que me acompañan en un video de comida. Y le estamos diciendo tal cual. Percibimos los aromas, los sabores. La verdad que es sorprendente, ¿eh? Sorprendente. Todo es bueno. El trato, los sabores, los olores. Comenzando del chef, ¿eh? Un señor muy, muy amable. La comida es espectacular. La cantidad de porción, hermano. Es sorprendente. Acá con menos también. Sí, sobrado. Sobrado, sí o no. Uf, amigos. Estamos llenos. Pero sabemos que lograremos el objetivo de acabar todo. Si no, táper para llevar, ¿no? No hay de otro. Qué rico. Quien va a pensar que en mi barrio, querido. Digo mi barrio porque yo vivo a unas, ¿qué será? 10 cuadras más o menos de aquí, ¿no? Más o menos 10 cuadras. Había una cevichería tan buena. Y lo mejor, que atienden hasta las 10, 11 de la noche. Dependiendo a qué hora reserves. Nosotros, por ejemplo, hemos llegado a las 7 y media. 25 minutos en que demoró la preparación de los platos. Y estamos comiendo rico. Ustedes también pueden hacerlo. El número va a estar en la descripción. Va a aparecer acá abajo también. Así que dense una vueltita porque estoy seguro que les va a gustar. Ahora, el precioso. Todos piden precio. Precio, precio, precio. ¿Verdad? Porque ustedes quieren saber cuánto se gasta. Les voy a ser sinceros. La fuente de ceviche nos costó 100 soles. Pero tomen en cuenta. Esa fuente de ceviche es para tres personas normales. Nosotros somos un poquito exagerados para comer. La parihuela, 60. El arroz con marisco, 50. Todos los platos son mínimo para dos, para tres personas. Así que antes que me digas, no, muy caro, que cómo voy a pagar tanto. Saca línea. Saca línea cuánto gastas normalmente en otros lugares. Y vas a ver que esta es una mejor opción. ¿Cuánto está un arroz con mariscos, hermano? 30 soles, como mínimo, ¿no? Sí. Como 30, 30 soles, 35 soles. Porciones pequeñas aquí, hermano. Plato hondo para dos, tres personas. El ceviche, una fuente. ¿Cuánto será? ¿Dos kilos? ¿No? Sí, por lo menos. Entre pescado y mariscos. Así que definitivamente vale la pena. Como dices, un trino marino está a 25 soles, 30 soles, ¿no? ¿Y cuánto es? Chiquito, ¿no? Así que, amigos, lo que también tenemos que tomar en cuenta es el sabor. Cuando está rico, hermano, uno paga con gusto y se va feliz. Justo veníamos y Martín me dice, Oye, pero si está algo elevadito el precio. Pero no tenía idea de cómo venían los platos y el sabor que había. Con esto ahora, satisfecho. ¿Sí o no? Sí, bien pagado, bien pagado. Bien pagado y todavía quedado. Por ahí vamos a llevarnos algo para la casa porque está bastante difícil poder terminar. Tremendo gourmet. Amigos, amigos, terminamos la cena. Todo muy rico. En verdad, ha sido una noche muy bonita, muy espectacular. Acá con mi amigo Marcos, lo máximo, ¿no? Hemos compartido los mejores productos del mar que ya están aquí. Ya están acá ya. Bien adentro. Están más fuertes, están más operativos. Ay, ay. Y a seguir adelante como debe ser. Tal cual como hablamos con el señor Julito, todo aquí, amigos, es de calidad. Ustedes saben que cuando recomendamos algún sitio donde comer, lo hacemos con la sinceridad del caso. Aquí no disfrazamos nada. Así es. Señor Julito, de verdad, su ceviche, arroz con marisco y parihuela, de las mejores que he probado. En serio, en serio. Gracias, gracias, Marcos. De las mejores. Les recomiendo venir por aquí, como conversamos con el señor, cuadra 3, el de Perú. Le das una llamada, todo previa cita. Así es. Todo previa cita. Cualquier contacto, se comunican al 997-420-649. Y me recalcan que vienen de parte de mi gran amigo Marcos. Claro, claro. Porque lo voy a engreír, ¿eh? Ay, ay, ay. Lo voy a engreír. Van a irse muy contentos, como deben ser. Maestro, una última consulta. ¿Hasta qué hora más o menos atiende o hasta qué hora pueden reservar con usted? Claro. Me pueden reservar. Estamos hasta las 9, 10 de la noche. Y todo lo que es deliveries, hay hasta las 3, 4 de la madrugada. ¿Delivery hasta las 4 de la mañana? Sí. Prácticamente casi 24 horas de ceviche, entonces. Así es. Ya saben, amigos, cualquier cosa, el número va a estar abajo en la descripción y como primer comentario fijado. Y bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó, ya sabes, regálame un like, suscríbete al canal y nos estamos viendo en una próxima aventura. Chao. 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 Chao.